Música Es que no te imaginas, tú, simplemente, tú, simplemente, tú, me fascinas locamente, tú, simplemente, tú, me fascinas locamente, tú Música Hace noche ya puedo ver el sol, viva la razón, y yo no me separo solo sé si me volví, despierto, esperando a tus sueños Que giran en silencio Siempre cosas así Me pasan Es que no te imaginas